El pasado 20 de enero, como cada año, la Asociación de Sordos de Guipúzcoa celebró el Día de San Sebastián con la tradicional tamborrada. Desde la asociación nos envían este vídeo sobre la celebración y la cena que tuvo lugar en su sede social. Gracias a las personas sordas de Donostia y esperamos que os guste. Gracias. 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 Gracias.